Curiosidades y más presenta Geraldine Bazán revela que podría volver con su ex. Pareciera que los últimos años han sido de constantes cambios en la vida de Geraldine Bazán, y esto no solo ha sido en lo profesional, porque en el terreno sentimental recientemente tuvo la fortuna de haber compartido junto a un hombre, a quien ella asegura tenerle mucho cariño, el actor Santiago Ramundo, y aunque la actriz anunció el final de su noviazgo apenas en agosto pasado, asegura que se trató de una grata experiencia sin dejar de reconocer que quizá este no era el momento para comenzar a escribir una nueva historia de amor, razón por la cual ambos pusieron punto final a esta relación que atrapó toda la atención desde el primer momento en que salió a la luz. En esta ocasión Geraldine Bazán se sinceró sobre este acontecimiento de su vida amorosa, de cual atesora gratos recuerdos que van de la mano con la gran estima que le tiene al argentino, que siempre se mantuvo igual de discreto que ella desde que surgieron los rumores de su romance. Es alguien que llegó a mi vida a sumar muchas cosas, alguien muy positivo y empezamos a conocernos y que ya cuando nos dimos cuenta teníamos seis meses conociéndonos y saliendo y yendo al cine y hablando y diciéndonos buenos días y buenas noches, confesó la estrella en una entrevista concedida a un programa de televisión en República Dominicana. Lo cierto es que Geraldine Bazán se mostró sincera al expresarse sobre el final de este noviazgo, pues además de todo siempre ha sabido que su familia es su mayor prioridad. Sí, fue muy bonito, pero tal vez no era el momento, las niñas necesitaban también su tiempo, señaló la protagonista de telenovelas que hasta hace algunos años estuvo casada con Gabriel Soto, de quien se divorció formalmente hace ya un año, de acuerdo con lo que ella explicó semanas atrás en una publicación en sus redes sociales. En ese espacio, Geraldine Bazán tampoco dejó pasar la oportunidad para reiterar el gran cariño que tiene por Santiago Ramundo, quien siempre se mostró muy atento y respetuoso con ella. Lo quiero muchísimo, tenemos una muy bonita amistad, lo quiero, lo respeto, lo admiro muchísimo, es un chavo de los que de verdad hay pocos, pero bueno, ya veremos más adelante, dijo la intérprete que mantuvo bajo estricta discreción los detalles de esa relación que acaparó toda la atención mediática en su momento, pues solían asistir juntos a algunos eventos públicos e incluso fueron captados juntos de paseo por la playa. Por ahora, Geraldine Bazán tiene muy claro de qué manera proceder si en algún momento llega el hombre indicado a su vida, específicamente cuando se trate de abordar este tema con sus hijas. Para empezar, tiene que haber una comunicación en pareja para después incluir a mis hijas, y eso sería después de un tiempo cuando yo realmente esté segura de tener algo formal en vías de futuro, dijo durante la charla Geraldine Bazán. ¿Y a ti qué te parece? ¿Será que regresará Geraldine Bazán con Santiago Ramundo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.